Bueno, muy bien, con una temperatura de 20 grados 2 décimos, cielo completamente cubierto sobre la ciudad de Mar del Plata. Esto va a ir modificándose en el avance de la jornada, con una lluvia muy tenue que cayó en la hora anterior. Estamos aquí en la 99.9, en este día viernes, viernes 8, Día Internacional de la Mujer, que lamentablemente se ha ido trastocando en conjunto de cuestiones ideológicas que han demerituado completamente el sentido y pensamiento original al respecto. Debo decir que mi primer pensamiento es para las rehenes israelíes, por esperar que verdaderamente el mundo asuma como un grito la liberación de las mismas, junto con el resto de los rehenes, por supuesto, porque hay hombres, hay bebés, recordemos que están allí secuestrados y suponemos, queremos suponer y esperar que están con vida. Que los registros al respecto del tratamiento que se le dio a todas las mujeres que estuvieron de rehenes con anterioridad, pero que fueron liberadas, revela claramente la brutalidad con la que fueron tratadas, la sistematicidad con la que fueron violadas. En estas horas hay, aquí en Argentina, una enorme conmoción por la situación de jugadores de Vélez Árfil, que ya están detenidos, están encartados y están acusados de una violación. El mundo se conmocionó y se horrorizó por la situación de la violación de una ciudadana española, de origen brasileño, en la India, una nación en la que se estima que se producen 85.000 violaciones por año, en un contexto que algunos dicen, bueno, pero esto es cultural. Ah, mirá, qué lindo. Sí, no, pasamos por acá y culturalmente te defloramos violentamente, te penetramos analmente, porque es nuestra cultura, ¿viste? La, diría, la especie de, una suerte de simplificación de la palabra, pero que en realidad es la, es el cartabón de sentimientos profundamente perversos y de una idea profundamente perversa de las relaciones entre los seres humanos. Es comprensible y no puede discutirse la naturaleza de la existencia de un día de la mujer. La historia como se dio, la biología como se dio, las condiciones en que la humanidad se desarrolló, colocaron y pusieron sobre la mesa determinados roles. Esos roles, con más con menos, fueron cumplidos a lo largo de toda la historia de la humanidad. El cambio que se ha producido, fundamentalmente, a partir de la cultura occidental, de la separación del Estado, de la Iglesia, de la idea de la identidad del individuo por sobre la idea del individuo como conjunto del colectivo social controlado, dominado, manejado por estamentos de poder, nos ha traído a la presente situación y obviamente la reivindicación de pares es completamente legítima. No hay ningún motivo para que un individuo, por el solo hecho de tener un órgano expuesto a diferencia del otro, sea más, sea el dueño, como ocurre en el Islam. Quisiera decir esto en beneficio de tanto idiota que anda gritando desde el río hasta el mar y exhibe banderas palestinas, como una suerte de instrumento de reivindicación de lo colectivo popular. Entre nosotros un auténtico disparate. Ayer el vocero Adorni dijo claramente que en el Estado Nacional quien no concurra a trabajar no va a cobrar. En Mar del Plata el gremio municipal determinó un feriado de facto por el Día de la Mujer. Bueno, uno podría decir, bueno, las compañeras no van a trabajar y los compañeros, ¿qué hacen los compañeros? También, ¿qué hace Girardi y el otro? ¿Y se ponen poesderita? ¿Se ponen falda corta y van a caminar por Luro gritando consignas? ¿No? No sé, es absolutamente incomprensible. No tiene sentido común. Ayer consulté con una fuente. Le digo, ¿qué van a hacer? Van a descontar el día. Y es delicado. ¿Cómo es delicado? ¿No vas a trabajar? ¿Lo cobras? No, pero bueno, porque hay otras razones. Para ello siempre es complicado. Ser gestores responsables de los recursos de los marplatenses a esta administración le parece un tema complicado. Es curiosísimo. Hoy hay un título en el Ladre News que se lleva, yo creo que está para el Guinness de la imbecilidad colectiva, ¿no? Dice, ahora, ¿qué tal? Dice, bueno, póngame acá un grupo de gente. Bueno, elíjame el imbécil del año. Es el tipo que tituló hoy en el Ladre News. Dice, balean a dos individuos en una villa en la que tradicionalmente se venden drogas. Mirá vos, tenemos una tradición de venta de drogas en una villa de mar del plata. Y parece ser que si es tradicional es porque todos saben. Saben los fiscales del fuero provincial, saben los fiscales del fuero federal, sabe el jefe de calle de la seccional que corresponde a la comisaría que toque. Debe saber también el jefe de drogas de la policía federal. Hay un conjunto que debe saber, ni te digo los vecinos, ¿no? Pero es tradicional. Es tradicional. Entonces, dice, ¿y qué pasó? No, lo tradicional, se cagaron a tiros, dice, porque están disputándose los points de drogas, ¿viste? Bueno, qué sé yo, es tradicional. Yo decía, en un diario neoyorquino seguramente dirían bien el tradicional parade de Macy's. Bueno, sí, todos sabemos que hay un día del año en donde la gran tienda Macy's hace un desfile gigantesco y se pone toda la ciudad de Nueva York detrás de eso. Esto, no, nosotros tenemos aparentemente una tradición de point de drogas en una villa de la ciudad, en donde también es tradicional que en la disputa los tipos secueteen entre ellos. Es maravilloso, ¿no? El criterio estúpido y absurdo, ¿no? En vez de decir, en un lugar donde sistemáticamente ocurre la venta de drogas a vista y paciencia de toda autoridad en Mar del Plata, hubo otro tiroteo. No, es tradicional. Mirá vos, interesante. En el día de ayer, por la tarde, una fuente vinculada del Consejo Jornal me contaba que hubo momentos de mucha angustia, toda vez que en un colegio de la ciudad, colegio de la zona del puerto, si no me equivoco, colegio confesional de la zona del puerto, desaparecen dos pibes. De 10 años. Por ejemplo, los pibes no estaban. Los pibes no estaban, los pibes no estaban. Empiezan a buscar una angustia tremenda. Bueno, rápidamente hacen una presentación, recurren al COM, un buen trabajo del COM. Los ubicaron a los pibes a través de las cámaras, ¿sí? Hicieron toda una búsqueda, los encontraron. En el momento en que los pudieron ubicar efectivamente, estaban caminando por la vereda del Náutico. ¿Y de qué se trata? Bueno, se comenzó a hablar en el colegio que era, o está vinculado a algo que es un desafío que está en, ¿cuál es la red? Está en TikTok. Bueno, TikTok y los desafíos de TikTok, ¿no? Pero, yo pregunté ayer, Pablo me dijo rápidamente, mirá, dice, esto data de hace dos años, de medio viejito. Pero claro, qué sé yo, los pibes a lo mejor recién ahora tienen acceso a un celu, vais a ver cómo es. Y se encontraron con eso y quisieron hacer el desafío, desaparecer por 48 horas. Años a, muchos años a, muchos años a. Carmen seguro se acuerda porque somos contemporáneos. Te pegaban tal zapatería en el traste, te pegaban tal zapatería en el traste que no te quedaba ninguna gana de hacer más desafío de TikTok hasta que por lo menos tuvieras 25 y ya de idiota adulto te mataras haciendo alguna huevada. ¿No? Seguramente. Hoy, imagino yo que estarán poniendo a todo el gabinete psicológico, más la recomendación a mamá y papá, que empiecen a preguntarse dentro de casa qué es lo que puede estar pasando para que los niños tengan este tipo de conducta. Hablábamos ayer y justamente la entrevista que repasábamos recién tiene que ver con esto, ¿no? El impacto de las nuevas tecnologías, esta especie de patio de recreo que está fuera de la vista y en donde hay que empezar a tener reglas de control parental que se pueden aplicar perfectamente en los celulares, en las tablets, en todo. ¿No? Para no pasar papelones como paso yo con una nieta mía que perrea. Ay, ay, ay. Es complicado, es complicado. Bueno, el asunto es que esto es así. Estamos en esto. Los pibes salieron a hacer el desafío de TikTok. Se saltaron un paredón, está todo el searching hecho con todas las cámaras de seguridad. Se saltaron un paredón y se fueron. Y arrancaron. Iban a desaparecer por 48 horas. Menos mal que alguien se dio cuenta rápidamente, reaccionó rápidamente y se pudo hacer un trabajo que, ya po, está muy bien hecho. Realmente está muy bien hecho, afortunadamente. Ayer, muchos de ustedes, a mí también me pasó, nos quedamos en nuestra cabecita pensando en lo que nos decía este comisario retirado, el tema de los suicidios en la fuerza de seguridad. En particular en la bonaerense, yo ayer tuve muchos comentarios, mucha gente que me aportó datos, es aterrador, es aterrador lo que está pasando. El tema de la salud mental en general en la sociedad contemporánea y acá, entre nosotros, es tremendo. Y para quienes están sometidos a un régimen tan perverso y tan cruel como es el régimen de funcionamiento de la policía de la provincia de Buenos Aires, donde hoy lo único que impera es el latrocinio de la cadena trófica para llenarse los bolsillos ante la indiferencia del poder político, es increíble. Dicho esto, antes de ir a este primer corte, digo que todos los gobernadores, repito la expresión, todos los gobernadores van a ir a la cita con la Casa Rosada. Esto implica que el deforestado mental que tenemos en la Ciudad de las Diagonales, inepto e incapaz, al que Esper ayer llamó, ¿cómo fue que lo llamó? Muy divertido. Es un vampiro del dinero. Así como el vampiro ama la sangre, Kicillof ama el dinero. No hay dinero que le alcance. Y también va a estar Quintel, el payaso ese que sufren los riojanos, pobrecito. ¿Qué papelón lo de la vuelta atrás con el salario de los legisladores? ¿Qué papelón? Ya hablo de eso. Continuamos en un instante. Adorado. Café Par. Del martes al domingo en Toledo. Hamburguesas patty por 320 gramos, 1990. 790. Mayonesa Hellmann's por 475 gramos, 899. Queso cremato Milk Out, 1790. Salchicha Swift por 6 unidades, 999. Puré de tomate salsati, 599. 2x1 en marcas seleccionadas de agua, cervezas y gaseosas.